hola gente de youtube que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world lo ves nos tenemos noticias nuevas 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 y quien se las trae pues tío wolf ya que los vengo a informar acerca de las últimas novedades que tenemos acerca del nuevo mapa que cada vez está más cerca en venir gente bueno vamos a comenzar aquí con una partida yo creo que vamos para vámonos para mamuts creek a ver vamos allá a probar nuestro poder a seguir aumentando nuestros recursos a ver consejo dice si el alfa de la manada está inactivo durante 35 días el liderazgo pasará al jugador del rango más alto que lleve más tiempo en la manada por ahí leí un comentario por cierto ahora que leo este consejo en donde decía un jugador que había perdido el liderazgo luego de pues seguramente no estar inactivo por más de un mes o sea por más de esos 35 días y que no sabía cómo hacer para recuperarlo yo creo la verdad que ya es imposible recuperarlo a no ser de que de pronto de pronto si se comunica en el foro o entre en el foro de wolf y pone eso como una inquietud o como una duda pues alguno de los moderadores llega a responder no pero la verdad que yo lo dudo o sea si ya se perdió el liderazgo creo que ya no hay nada que hacer ahí a ver vamos a ver si podemos contra estos dos yo creo que sí ya aquí ya mueren uy con las costas igual de gente entonces lo que venimos a lo que venimos la última noticia acerca del nuevo mapa que va a venir es que a ver bueno vamos a vamos por el principio en la en una de las últimas actualizaciones que hubo para ser más preciso en el mes en el mes de junio en donde hubo una o sea una gran actualización en todos los aspectos en en cooperativo en en manadas y en todas estas cosas pues se bueno se hizo un balance en el modo cooperativo no es decir se ajustaron los los valores de cada uno de los de los jugadores para que pudieran entrar digamos en una partida jugadores con niveles muy similares no o con pc muy iguales como quien dice para que no haya mucha diferencia es decir que en una sala haya jugadores menos de 100 mil de pc y no puede entrar en ella un jugador que tenga por ejemplo tres millones de pc cierto pues se hizo eso y además de eso también se llegó a cabo lo que era la eliminación de los castigos a qué me refiero con esto cada vez que un jugador de nivel alto entraba en una sala muchachos cada vez que un jugador de nivel alto entraba en una sala lo que hacía el juego era decirle si entras en esta partida no vas a ganar la misma xp ni las mismas gemas ni los mismos puntos o sea a uno le disminuían porque porque estás entrando a una sala en donde los animales son más débiles eso pasaba ese era literal el castigo que había en esas partidas pero que ha pasado muchachos ahora último ha pasado que el juego se ha dado cuenta o sea los desarrolladores más bien se han dado cuenta que hay muchas personas que están ingresando a partidas en donde hay jugadores con nivel bajo con qué sentido no lo sé la verdad entonces se está viendo mucho eso que están utilizando por ejemplo a sus amigos que son de nivel bajo y le dan en unirse a partida y entonces yo creo que esta forma es que están comenzando a sacar ventaja por ejemplo que yo tenga agregado a un jugador tipo nivel 40 y que su pc sea de 100 mil o 200 mil y entonces yo entro a su partida y pues ahí voy a comenzar a ganarle a los animales más fácil no es cierto y como ya no hay castigo ya no hay penalización pues entonces yo gano una cantidad buena de gemas de puntos y de experiencia entonces de qué trata ahora sí que los he puesto en contexto de qué trata esta nueva noticia que se va a implementar justo en el nuevo mapa en primer lugar va a haber un cambio de balance o sea un cambio de equilibrio es decir van a ajustar los niveles de pc en el nuevo mapa para que puedan entrar jugadores solamente de igual nivel si me doy a entender o sea que digamos si entran en un mapa este es un líder no no es líder si entran en un mapa que sean jugadores por ejemplo que tengan entre 100 mil y 600 mil máximo de pc que no vaya a entrar un jugador que tenga millones no y en segundo lugar que van a volver los castigos van a volver esas penalizaciones que había en ese tiempo por si a un jugador se le ocurre pues entrar en una de esas salas no que tengan menor nivel pero la diferencia o sea lo que quiere hacer el juego no es como quien dice evitar evitar que jugadores jueguen unos con otros esa no es la idea a ver esperemos aquí para acabar con este duro que lo terminamos y con las gustas muchachos con las gustas se terminó muriendo a ver lo que quieren hacer los de swift apps es que todas las personas disfruten del juego no o sea que si por ejemplo un jugador de nivel alto quiere jugar con uno de nivel bajo pues que lo haga pero como van a volver las penalizaciones estos no van a ser castigos tan severos como antes por ejemplo yo recuerdo una vez que entré a una sala y cuando fui a entrar pues porque había un jugador ahí que me había pedido ayuda para que lo ayudara a encontrar un líder me parecía que me iban a disminuir como el 70% de las ganancias o sea que si imagínense por ejemplo que un líder a mí me diera 30 gemas pues esta vez no me iba a dar 30 gemas sino que simplemente me iba a dar como 7 gemas y ya está entonces era una reducción bastante grande ahora lo que van a hacer ellos es que va a haber una reducción pero no de esa forma o sea no va a ser tanta ¿por qué? pues porque la idea es que los jugadores pues puedan entrar a los jugadores de mayor nivel puedan entrar a las salas ya sea ayudar a los de menor nivel sí y eso está bien pero no que entren como aprovecharse ¿no? aprovecharse de las ventajas que puede dar una sala y yo la verdad es que no le encuentro sentido a eso o sea que vaya un jugador y entre en una sala de menor nivel la verdad es que no le encuentro sentido pues porque al final de cuentas le van a disminuir las recompensas es preferible digamos como yo estoy haciendo en este momento estoy en una sala vamos a ver yo creo que puedo ver el promedio de PC a ver un nivel alto este este tiene de PC 10 millones muchachos a ver veamos el otro que tiene acá también nivel 77 este tiene 3 millones ¿ven? yo creo que el rango de esta sala está entre 1 millón y los 10 millones supongo o 3 millones en adelante no lo sé pero ¿cuál es la diferencia? a ver que si yo estoy en este Mammoth's Creek con estos niveles me van a dar buena experiencia me van a dar buenas gemas ¡uh! un líder ¡genial! ¡uy! pero me quemó entonces por ejemplo este albatros yo creo que este albatros atacándolo y todo me va a dar máximo unas 20 gemas si yo lo atacara y le ganara solo ¿verdad? pero en cambio si yo llegara a entrar en una sala de bajito nivel este albatros máximo me estaría dando unas unas 10 gemas unas 7 gemas vamos a avisarles a ver listo que vengan que vengan sky blue no tengo a nadie de estas al agregado ¿verdad? no me parecía que sky blue si lo tenía y vale esperemos a que vengan entonces y es que vienen y si no vienen pues vamos a atacarlo nosotros a ver vamos a ver cuánta vida tiene este tiene ¡uy! 100.000 tiene ¡ay! diablos, 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 diablos me quema, me quema y me termina matando este me bajó vida ¿y vieron? me bajó vida tan solo con un ratito que me tocaron las llamas no sé que estarán atacando ahí creo que están atacando algún animal grande ¿no? desde que fueron y se quedaron ahí y vale ahí vienen entonces en eso se basan muchachos estos dos cambios esta actualización ese anuncio que nos han dado los administradores del juego basados en primer lugar como les decía en el equilibrio van a haber cambios en el equilibrio para que las cosas sean un poco más justas ¿no? para que las cosas sean un poco más normales y haya niveles más iguales en las partidas y en segundo lugar como les estaba diciendo pues van a volver las penalizaciones para los jugadores que entren a jugar en salas de niveles más bajos pero pero con la idea de que todos puedan entrar a jugar es más en una misma sala ¿no? vamos ahora sí a atacar yo creo que estos ya vienen ahora sí vamos a ver si el que lo encontró es el que primero tiene el derecho que el que lo encontró es el que primero tiene el derecho de ir a dar el primer ataque ¿no? y listo 6 gemas ¿vieron eso? 6 gemas ¿por qué? porque la mayoría de jugadores de esta sala creo que tienen más de más del nivel de PC que yo tengo tengo 6 millones pero vimos que hay un jugador por ejemplo que tiene 10 millones así que vale entonces muchachos esa es la razón por ejemplo hay algunos jugadores sí que me han llegado a pedir ayuda me dicen que los entre a ayudar a encontrar algún líder o que los entre a o que entre a ayudarlos a matar algún animal pues que sea muy fuerte ¿no? para ellos entonces vale yo entro y pues esa es la idea ¿no? digamos que a la hora de que uno pueda jugar con jugadores de nivel menor sea para ayudarlos más no para ir a aprovecharse de los animales y ganar gemas o cosas allá no esa no es la idea y créanme que a mí sí me serviría muchísimo digamos que que permitieran eso en el nuevo mapa ¿no? porque a mí me gustaría por ejemplo jugar con algunos de ustedes que son mis suscriptores me gustaría jugar con ustedes en el nuevo mapa o bueno en los mapas que ya hay existentes así que lo del castigo pues en cierto grado está bien pienso yo lo del castigo está bien pues porque a ver no todos van a tener la intención de querer ayudar a los jugadores de nivel bajo ¿no? hay gente que es egoísta hay muchas personas muchos jugadores que son egoístas y que por ejemplo a veces no comparten los líderes uno los ve que no comparten los líderes o solamente los comparten entre sus amigos o no sé no con todos los de la sala y bueno pues vale también es como su forma de jugar ¿no? y está bien nadie está obligado a andar compartiendo pues lo que encuentre pienso yo pero pero qué pero pero en ese caso digamos que un jugador entre a aprovecharse de los animales que porque tienen menor nivel y así les puede ganar más fácil pienso yo que en ese caso no está bien y no es justo así que me parece muy bien que de nuevo vuelvan a implementar lo de los castigos o esa penalización que como les digo se basa en la disminución de los recursos que vas a ganar así que muchachos por esa parte me parece a mí muy bien a ver qué es esto creo que ya se me iban a activar las misiones ¿no? creo uy tres minutos para que se me activen misiones y de paso también a ver que completo esas cuatro misiones que han bueno las cuatro tienen justo el mismo tiempo completaría para el para la mega recompensa para ese potenciador uy estaría hecho muchachos estaría hecho y más en esta sala y si está para aprovecharlo muchachos al máximo así que bueno gente yo lo ya estaremos dejando este video por aquí espero que les haya servido no olviden suscribirse para seguirse enterando de más de las últimas noticias y actualizaciones que piensa implementar el juego ya que aquí yo se las voy a estar trayendo una a una y se las estaré explicando muchachos a detalle ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye y